Jueve mi cuerpo hasta anochecer El salvador se despierta con La Chévere Se acabó, se acabó, se acabó, seis horas veintiocho Seis horas veintiocho minutos en La Chévere 100.9 ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son? Son los pies pies Y los pies pies Así es La canción Te Fallé Con el grupo Los Yeyes Y Julio Scumbian Te fallé por no decir cuánto me importabas Por no decirte que quería dejar que te enamoraras Por apostar es que tu ausencia me quema el alma Hay un paseo en mi pecho y tus caricias me extraño en mi cama Yo sé que te fallé pero no aguanto ese tormento Estoy sufriendo día a día y te duro y te duro me arrepiento No sé que te fallé y te duro y te duro y te duro y te duro me arrepiento Las seis horas treinta en todo el Salvador Huepage, huevaje, huevaje ¡Sabor! Sabor Radio, radio, radio hechevere Chevere, radio, radio hechevere Emisora del Grupo Samix Ahora extrañaré a esas caricias tu cabeza ni techo De humedadas mi vida se han quedado destrozadas Por eso mi amor, ay no me perdones Tengo malos tratos de mi vida y jamás te enamores Yo sé que te fallé pero no aguanto este tormento Estoy sufriendo día a día y te duro, te duro, me arrepiento Yo sé que te fallé pero no aguanto este tormento Estoy sufriendo día a día y te duro, te duro, me arrepiento El grupo Los Yes Yes y Julius Cumbian con la canción Te Fallé Una composición de Raúl Aguilar Vargas Nuestro amigo mexicano, que la pase bien chévere Yo sé que te fallé por no decirte cuando me importabas Por no decirte que no quería dejar que te enamoraras Ahora no estaré, es que tu ausencia me quema el alma Hay un paseo en mi pecho y tus caricias me extraño en mi cama Yo sé que te fallé pero no aguanto este tormento Estoy sufriendo día a día y te duro, te duro, me arrepiento Yo sé que te fallé pero no aguanto este tormento Estoy sufriendo día a día y te duro, te duro, me arrepiento Está bonita la canción Te Fallé De el autor Raúl Aguilar Vargas Nuestro amigo allá en México escuchando La Chévere Y también saludos a los amigos del grupo Los Yes Yes Y también al grupo Julius Cumbia En sintonía de La Chévere 100.9 en El Salvador Nos escuchamos en todas partes Nos escuchamos a través del www.lachéverefm.com Si le gustó la canción la puede solicitar Te Fallé con el grupo Los Yes Yes Y también el grupo Julius Cumbia Vamos a una breve pausa Siga en sintonía de esta emisora La Chévere, la Chévere, la Chévere ¿A qué te pones a gozar? La Chévere, la Chévere, la Chévere Sonidos de traccionar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!